Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Una Colombiana en Francia. En el día de hoy nos vamos para el médico, para que el médico me autorice otro examen de sangre. A mí me hicieron uno y salió que tengo una fuerte alergia en mi sangre. En Colombia yo tenía eso hace como, eso pasó hace como 5 años, 5 años y medio, pero en Colombia nunca me hicieron examen y dijeron que no, que eso no es nada grave, a mí se me hinchó toda mi cara, así, entonces, no, dijeron que no, que eso no, eso no es emergencia, eso no es grave. Gracias a Dios que no me pasó nada porque yo fui como a 5 hospitales, 5 hospitales en Colombia y siempre me decían, no, eso no es grave, pide una cita médica y yo con mi cara hinchada y ningún médico se le ocurrió la idea de hacerme un examen de sangre para ver qué era lo que yo tenía. Bueno, para no dejarles el cuento, gracias a Dios que en Colombia había un médico de esos, esos médicos viejos que son, yo les digo que esos son los médicos que saben, que sus fórmulas son, son como es que es, son benditas. Entonces ese médico me mandó a hacer unas, unos exámenes de todo, tiroides de cuanta cosa y salí súper bien. Él dijo, pero que raro, porque esa alergia no se te quita, pero yo siempre con mi cara hinchada aquí, hinchada, entonces él me dijo, tómate una, yo no sé si se puede decir aquí la, medicamento, una pastilla para alergia y me la tomé y cuestión de segundos se me quitó. Entonces me dijo, tú tienes una alergia, tienes que pedir una cita con un alergólogo para que te revise de dónde y te hagan un test que le hacen uno aquí, lo pullan con diferentes cosas y entonces en Colombia, no que el médico medicina general me decía que no, que eso no es, no sé qué, o sea, trabas para no mandarme para un alergólogo y con ese cuento se pasó el tiempo y me vine para Francia. Entonces aquí en Francia, sí, ellos sí me hicieron el examen y se dieron cuenta. Entonces ahora vamos a ver cómo está mi alergia, qué dice el médico y cómo me va, porque estoy, ¿cómo les digo? Ya me molesta esa alergia porque esa alergia se me hacen unos brotes como si fueran unos, como si fuera varicela, a veces en la piel por acá, que me camina, o sea, me rasca por aquí, me rasca por acá, mi cara toda se me hincha, entonces a veces siento como si me estoy ahogando aquí, como una cosa aquí rara, entonces vamos a ver que el médico este, bueno, el médico general, pero que ya solucionen eso porque honestamente ya estoy aburrida de eso. Entonces mis amigos, vamos, acompáñenme al médico y vamos a ver qué le puedo grabar. Nos vemos ahorita. Estamos saliendo para el médico. Queremos que el médico me dé buenas noticias porque están mirando que hablan, no me vaya. Este es el parquedero de un vecino, de otro y el de nosotros está allá atrás. Les voy a mostrar mi bicicleta. Miren, es mi bicicleta. Ya la pobre está, ya está, pero me encanta, miren. Ya la pobre está despichada. Yo no sé si esa bicicleta sirve. No se puede con la bicicleta. Miren, ya está. Música Mis amigos, miren, ahí es el cementerio Parqueamos ahí, hay el mercado aquí, miren Está la gente, no se ve nadie, pero hoy, miren Hoy hay personas por estos lados Hay un pequeño mercado Aquí, en Perolito, allá al fondo Nosotros vamos para acá, se filan Allá, no creo que se vea bien Pero, vamos a coger puestos para el médico Porque es por orden de llegada, aquí no hay cita Y aquí está todo abierto, miren Música 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 Mis amigos, vamos a entrar aquí al Al cementerio Ya les contaré que me dijo el médico Ya Pero ahora en Provence Miren, vamos acá Un cementerio aquí en Francia Vamos a visitar una amiga de Alan Que falleció Era la esposa del alcalde En esa época Música 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 Está el calor en su máxima expresión Tenemos que venir a lavar el carro Porque ese carro está sucio Por todos lados Y miren allá Espectacular Puro verde Música Música Al fin Al fin mis amigos Miren Prendieron las La cruz Ya van a abrir Yo no sé por dónde entró el señor Si nosotros estamos aquí Como alma en pena Seis minutos de retraso Señor ¿Qué hace la farmacia? Porque se demora Quita todo el mundo desesperado Música Música Mis amigos Lo que más me gusta a mí Es la panadería Fanny Mira Y entonces ¿Para qué estudiamos? Miren 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 mis postres Perdón Miren 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 Qué delicia De hecho todo Los postres No hay postres No hay postres Miren 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 mis amigos acabamos de llegar hace como cinco minuticos no las había contado bien a fondo lo que a mí me pasaba de mi salud porque no me gusta decir cosas triste entonces bueno ya mañana me van a sacar la sangre pero yo sé que tengo una alergia y yo sé que acá con un tratamiento se me quita y ya yo quiero que estar ya sin esa alergia porque eso aburre siempre estar uno con la que me pica aquí que me pica que no sé qué y con las cremas le voy a mostrar las cremas son las cremas que estas son las cremas que me quitan a mí la alergia estas son las que me quitan a mí la alergia yo me la he hecho y tanto remedio entonces tienen corticoide que es lo que yo no quiero que me dé porque el corticoide es que bueno si uno lo come con sal la comida no pasa nada porque creo que son tratamientos de como de tres días tomando corticoide y nada de sal porque la corticoide tú sabes que tiende a infelobo entonces bueno esperemos mis amigos esperemos que se hayan quedado hasta el final y que no se viene a cocinar mis amigos miren esta delicia de brownie voy a dejarlos con esta belleza al final del vídeo yo lo iba a cerrar pero pero yo dije cómo voy a mostrarlo ustedes saben que yo les muestro todo al fondo se oye a gordito ahí no sale ay dios mío miren de brownie delicioso me tocó cogerlo así porque no se dejo una cucharita esta de mentira esta cucharita de mentira qué les puedo decir delicioso bueno mis amigos espero que bien al final del vídeo por favor a viento a viento